Se baja Mr. Adrián El hombre al agua hay que hacerlo más grande Porque no entran las muñecas Y de juguete ¿Y Alu? ¿Tienes nervios? Saluda a la cámara, hombre, gañán Vas a volcar, te aviso, eh No volco él, tiene que volcar a los demás Vale, vale Yo te aviso Venga, negro, sácame para el agua A ver, volveré Da así ahí Ahí va Pero cuando giras Hace unos extraños ahí muy raros, eh Sí, nada, tío Vale frío está esto ¿Y Alu? No se lo ve ya A ver, más cambios Miradlo, ahí Mitch Mitch Buchanan Miradlo, de pie, era virgen Miradlo Arrímate a la orilla, hombre ¿Y Alu? ¿Qué tal la tortilla? Ah, rica, rica Ah, bueno No, no la acabé, por supuesto ¡Vamos Mitch! Uy, casi caí Cuidado con las piedras ¿Y Alu? De felicidad Bueno, aquí estamos, señores Con los trajes aquí Oh, Dios, me muero Antes de tirarme así, chaval No la encuentres ya Oh, fría está, señores Que fría está Ahí viene Mitch Buchanan ¿Y Alu? ¿De pie? Ahí lo pasa